Bienvenido a Mente Sana Tips, un podcast en el que podrás descubrir herramientas prácticas para acelerar tu desarrollo personal y profesional. Bienvenido a tu podcast Mente Sana Tips. Hoy, súper felices de poder estar celebrando con todos ustedes nuestro podcast número 120. Imagínense, llevamos 120 podcasts hablando de estos temas y hoy vamos a apostar por uno que es muy interesante. ¿Cómo optimizamos el cerebro? Aquí va a ser mecánica, hoy le vamos a hacer mecánica a este cerebro para que logremos optimizarlo, para que logremos que funcione de la manera en la que todos nosotros necesitamos para poder tener ese cerebro creativo, productivo, enfocado que nos ayude a avanzar y a sentirnos mucho mejor todos los días que no solamente nos quejemos de no, es que soy tan distraído. No, es que me cuesta montones estar centrado en los temas, sino que realmente podamos llevar el funcionamiento de nuestros cerebros a un siguiente nivel. Yo quiero que comencemos este podcast con una reflexión. ¿Por qué los líderes deportivos que van a las olimpiadas, que van a grandes maratones, se toman el tiempo seriamente y conscientemente de parar y decir cómo está mi estado físico, cómo está mi flexibilidad, cómo está mi energía, mis músculos? ¿Para qué? Para optimizar el cuerpo y lograr alcanzar esas metas. Nosotros, los que somos los atletas de la mente, pues de repente como que no hacemos ese alto en el camino para observarnos y decirnos, ok, ¿dónde estoy y cuáles son las acciones que yo necesito tomar para mejorar la concentración, para mejorar la memoria, para tener mayor agilidad mental, para regular las emociones? Entonces, cuando todo esto se junta, es el momento en el que nosotros nos toca cuestionarnos y preguntarnos qué puedo hacer para que mi cerebro funcione mejor, qué acciones puedo tomar para tener un nivel superior que no solamente me permita en este momento de la vida estar enfocado, sentirme productivo, sino realmente, pues, hacer que mi cerebro funcione de la mejor manera posible. ¿Quién en la vida no quiere tener un super cerebro? Todos queremos. Ya sea porque queremos llegar a la vejez con un cerebro que funciona o porque queremos sobresalir. Y acá les voy a hacer una pregunta, bueno, donde usted me esté escuchando este podcast, en YouTube, en Spotify, donde sea, necesito que me deje el comentario. Y es, ¿cuántas personas conoces que están optimizando su cerebro? Que están diciendo, me hago cargo de entrenar mi cerebro para que funcione bien en los 20, los 30 y los 80. Muchas veces no nos damos cuenta de que lo que no estamos haciendo nos va a pasar factura muy pronto. Ustedes saben que en neurociencia siempre se aplica este concepto de úsalo o piérdelo. O estoy entrenando mi cerebro para que realmente tenga esa ventaja competitiva. O lo estoy dejando que se deteriore. Y acá viene, oiga, y vine de un preguntón. Segunda pregunta. ¿Cuántas personas conocen que tienen dificultades de concentración? Oh, se me olvida, no logro enfocarme. Estoy haciendo una cosa y de repente se me olvida en qué iba. O llamo a alguien y se me olvida que lo llamé. Todo eso se debe a que nuestro cerebro en este momento tiene, de un lado, una adicción a la dopamina exprés. Las redes sociales, el tema de que no podemos dar una espera para que las cosas se den de otra manera, sino que todo lo queremos ya. Ese inmediatismo hace que nuestro maravilloso cerebro, en la parte que tiene que ver con el lóbulo frontal, no pueda procesar la información de una manera más estratégica, de una manera más profunda, sino que todo lo queremos a un clic. Por eso el tema de las redes sociales es tan complejo. ¿Cuántas personas conocemos que se volvieron adictas a TikTok? ¿Y qué viste? No, están haciendo scroll y están recibiendo inyecciones de dopamina, pero de dopamina de muy baja calidad. Y que con el paso del tiempo, lo que pasa es que tu cerebro se habitúa, y aquí les voy a hacer una aclaración, yo no sé si ustedes saben, dentro de mis especialidades, yo tengo una especialización en adicciones y otra en adicciones conductuales. Las adicciones funcionan porque el cerebro, cada vez que tiene un estímulo, libera dopamina. Entre más estímulos tienes, menos dopamina libera, entonces tienes que consumir más sustancias o más redes o más pornografía o más videojuegos para obtener la misma cantidad de dopamina. Entonces, ¿qué pasa acá? Que de repente, entonces no, estuve 15 minuticos y recibí mi dosis de dopamina de redes sociales. Otro día ya son 30. ¿Por qué? Porque los receptores se van escondiendo, entonces necesitas más cantidad para que vuelvan y se activen. ¿Qué pasa con esto? Toda esta inundación de la dopamina rápida, exprés, hace que perdamos la conexión, la satisfacción y el disfrute con la vida real. Entonces, si antes tú tomabas un libro y disfrutabas leyendo tu libro y obtenías dopamina ahí, después dices, no, es que prefiero irme a ver Game of Thrones o la serie que esté de moda. Porque si leer el libro te da, di tú, 5 punticos de dopamina, ver una serie súper enganchadora, creada para que estés ahí conectado, pues te va a dar 20 puntos de dopamina. Entonces, el cerebro se mueve entre dos niveles, evitar el dolor y buscar el placer. En esa medida de evitar el dolor y buscar el placer, siempre estamos corriendo, como en esa rueda del hámster, detrás de la próxima actividad que sea altamente estimulante. El tema de la dopamina no solamente nos afecta a los adultos, sino que estamos criando niños con muy bajos niveles de tolerancia a la incomodidad y de tolerancia a la frustración. Entonces, ¿han visto a los niños hacer pataleta porque no le prestas el teléfono? Eso funciona en sus pequeños cerebritos igual que funciona en los adictos el síndrome de abstinencia. Estenadas. ¿Por qué? Porque si el niño siempre sabe que tiene que tener el estímulo del celular para ver Peppa Pig o cualquier cosa que le genere mucho interés por los colores, por el movimiento, por las luces, que son los tres elementos que hacen que sean mucho más adictivas las cosas a las que estamos expuestos. Hay una línea de la neurociencia que se dedica a eso. Se llama la economía. De la concentración. Y se encarga de estudiar cómo captar nuestra atención y sostenerla por mucho tiempo. Esos son los que se dedican a diseñar los videojuegos, los que se dedican a estar diseñando las plataformas, las aplicaciones. Entonces, cada vez que tú entras en un estímulo de estos, captas tanta dopamina que después te cuesta un montón volver a disfrutar cosas que son de menor nivel. Pero ahí es donde hay que trabajar. Entonces, uno, estamos dañando el sistema de recompensa con tantos estímulos que tenemos que generan dopamina de muy baja calidad. Dos, tenemos que entrenar el cerebro. Es que son como tres niveles. Uno, diagnóstico. Que tú sepas cuál es el estado de tu cerebro. Muchas personas, y yo creo que ustedes son de esos, me escriben Blanca Merit en un problema de concentración enorme. Necesito mejorar el enfoque. Necesito mejorar la concentración. Tanto que por eso acabo de abrir, abrí hace dos días, el programa Focus. Y que suene a coña publicitaria sin la menor vergüenza. Oigan, abrí un programa muy chévere. En una super tarifa, vale como 250 dólares. Y es un programa, ¿para qué? Para mejorar la concentración. ¿De dónde salió el programa? De que ustedes me escriben, me llaman, me buscan. Me preguntan que cómo mejoran la concentración. Pero es que esto es cantidad. Ustedes no se imaginan. Miren los números. Hace 10 años, nuestros niveles de concentración estaban más o menos por allá en 20 segundos. Cada 20 segundos cambiábamos la atención. Hace 3 años éramos Dolly la de Buscando Anemo. Nos aguantábamos 12 segundos enfocados en un tema. Y el año pasado, en el 2023, hicieron la medición y estamos en 8.5. Eso no es nada. Cada 8 segundos y medios o atención va a otra cosa. Por eso es que los que hablamos en público o si ustedes son líderes y tienen que tener una conversación con alguien, sus primeros 10 segundos son fundamentales. Si usted no captó la atención de las personas, si usted no lo conectó con el tema del que está hablando, esa platica se perdió. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan de Homero cuando sale el miquito ahí con los platillos? Es lo que te pasa. La persona se desconecta, se distrae, se va a pensar en otra cosa y de repente volver a captar esa atención, sostenerle lo que estás haciendo, se vuelve durísimo. Pero entonces, ¿por dónde comenzar? Hágase un autodiagnóstico. Ya si está muy top y quiere que le haga mapeo cerebral, me llama. Pero por lo pronto, hágase un autodiagnóstico. Obsérvense en una semana. Cuando comienzo a trabajar, ¿en qué estoy pensando? ¿Estoy enfocada en la tarea que estoy haciendo? ¿O estoy saltando mentalmente de un tema al siguiente? Los estímulos que entran de las notificaciones, el teléfono que lo cojo para contestar un WhatsApp y termino por allá viendo en Pinterest el próximo diseño de sonrisa o cualquier otra cosa. Y quiero que miren, incluso lo pueden poner con un temporizador, ¿cuánto tiempo se sostiene en la atención? Y aquí hay algo de lo que ahorita más adelante vamos a hablar y tiene que ver con la capacidad del cerebro para que podamos sostenernos, aguantar como la atención en una sola tarea o volver a conectar y a desconectar. Darnos cuenta de la importancia que tiene como el tema de la concentración es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a decir es que no soy capaz de sostenerme, es que me distraigo muy rápido a hacer ese seguimiento en una libretica de cuánto tiempo puedo estar enfocada cuando conversen con sus parejas. Obsérvense, están hablando de un tema, usted está ahí, usted está presente o una parte de su cerebro está por allá pensando en otra cosa, su mente se fue al infinito y más allá, se aburrió o se van a cine y están en cine la película buenísima y usted no está ahí, usted está pensando en el trabajo del lunes y está en la oficina pensando en la siguiente reunión. Entonces, primera tarea, identifiquen cómo está su capacidad de atención sostenida. Segundo, la memoria. Piensen en esto, muchas de las personas que me escriben a mí que toman los entrenamientos de Focus y de Super Cerebro llegan porque están aterradas de Blanca Mary, me falla la memoria, estoy mal de la memoria, ¿qué hago? Cuando comenzamos a hablar, resulta que la memoria está en el backstage, aquí está un portero que se llama el ZARA, Sistema Activador Reticular Ascendente del que hemos hablado muchas veces en este podcast y que es como como una lamparita de esas de minero con las que tú iluminas lo que para ti es más importante. Si la persona que tienes enfrente, si el tema del que te están hablando no es satisfactorio, no es importante, no es retador, tu cerebro lo que va a hacer es spam. ¿Han visto ese meme? Donde salen los de los de sí, son los de Intensamente de organizando la memoria por la noche, de la información del último proyecto, nada, votémosla, la última canción de Karol G, guardémosla resaltado, negrita, porque lo que te genere mayores emociones, lo que sea más intenso para ti, más interesante, más divertido, tu cerebro lo almacena mejor. Muchas veces la reunión en la que estás no es divertida, es aburrida, no tiene como algo que tú digas que chévere estar acá conectado, entonces no atrae la atención y por eso se pierde la información. Incluso una de las prácticas que se está volviendo más frecuente es vivir en modo fast. Nos mandan un mensaje de Whatsapp, yo la primera le quiero poner 10x, a mí no me gustan los mensajes, no me manden mensajes de audio, escríbanme, los únicos mensajes de audio que me gustaban eran los de mi mamá, y eso que era tremendo podcast, entonces a uno le mandan un mensaje de audio, uno le pone el 5x, y nos perdemos el 80% de lo que la gente nos está diciendo. Dos, yo no sé si a ustedes les pasa, pero es una práctica muy frecuente en los chicos más jóvenes, en esto generación Z, colocan las series y lo colocan en 2x, en 3x, para llegar rápido al final del capítulo. Hay una película, véansela, yo sé que los que son de mi generación de los 30, 40 y casi 50, se la vieron, click, con Adam Sandler, se la vieron, brutal, a Adam Sandler le dan un control remoto y él puede adelantar las partes malucas de la vida, las partes aburridas, las partes frustrantes, y de repente como que se da cuenta de que está en una vida en que se perdió muchos momentos significativos. Entonces, cuando yo no soy capaz de parar y de decir, soy capaz de gestionar la frustración de que la persona me mandó un podcast de 5 minutos o de que la persona habla muy pausadamente y uno quisiera como en la vida real ponerle 2x o que vos solo soy yo, ustedes no, ay, me conozco mi gente, si están acá, son de los míos, están igual de locos que yo. Entonces, lo que pasa ahí es que como que todo este acelere en el que estamos viviendo hace que nos perdamos muchos momentos significativos, que nos perdamos cosas valiosas, cosas importantes, y por eso es que la concentración pues está tan mal. Si yo voy al gimnasio y solamente trabajo bíceps, 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 y digo, no, tengo las piernas muy flacas, pues ¿por qué? Porque no he hecho piernas, señora. Lo mismo sucede con el cerebro, de, ay, ¿por qué será que se me olvidan las cosas? Tengo tan mala memoria, soy tan desconcentrado, y yo con un cariño, ustedes saben que soy mala, le digo, ha hecho gimnasia cerebral, está haciendo actividades cognitivas, exigentes, sesudas, retadoras, que lo obliguen a mejorar el funcionamiento de su cerebro, no, pues entonces, ¿qué me está diciendo? Es como que yo venga y lo siente acá y le diga, listo, hábleme en mandarín, es que no sé mandarín, ¿por qué no sabe? ¿por qué no he estudiado? Pues es lo mismo de que nos sentamos, ahora sí, vamos a rockear, venga pues, deportista mental de alto rendimiento, soy muy pro, pro, ay, amigo, y tres doritos después, como que, oh, se me olvidó lo que tengo que hacer, o la típica, yo siempre cuento esta, una persona que todo el día es, tengo que mandar este correo, esto es súper importante, voy a mandar esta información y hace fuerza todo el día y gasta energía cognitiva intentando que no se le olvide mandar el correo, llega a su casa, se le olvidó el bendito correo y a las dos de la mañana el cerebro se acuerda del correo que no mandó y uno, no, no puede ser, se me olvidó mandarlo, entonces, el reto frente a la concentración es, o entiendo el impacto que tiene en mi vida, miren, tener buena concentración en este momento de la vida es un lujo, es un lujo, el que usted sea capaz de seguir una conversación con alguien, el que sea capaz de centrarse en una tarea de principio a fin, a mí me preguntan mucho esa, Blanca Mary, ¿y usted cómo hace para escribir libros, dar conferencias, dictar, dictar entrenamientos, hacer podcast, mantiene las redes, por eso, porque entreno todos los días el cerebro, les voy a hacer una promesa, hoy voy a grabar, me voy a hacer mi nuevo mapeo cerebral y se los voy a compartir, voy a poner acá detrás de mí una cámara y voy a grabar haciendo el mapeo cerebral y les voy a contar cómo es pues, qué nervios, luego les cuento cómo me fue, oiga, ojalá que me vaya bien, qué tal que me vaya mal y hago el oso y aquí ya dije, se las dejo en Instagram para que la vean, entonces, ¿qué es importante? identifique cómo puede mejorar su cerebro, si va a ser una sola apuesta por mejorar su cerebro, apueste por la concentración, si mejora la concentración, mejora la memoria, acelera la capacidad de aprendizaje, va a ser más creativo, entonces, uno, hágase pues seguimiento esta semana, a ver, estoy viendo la televisión con el teléfono, no, escoja, o la televisión o el teléfono, una de las dos, estoy comiendo con una persona y estoy en el teléfono, como hacíamos hace 40 años, uno comía comiendo, entonces, voltee el teléfono y disfrute de la persona que tiene el frente, ayer colocaba en Instagram una frase de boda que me encanta, que dice que el error es que creemos que tenemos tiempo y de repente no, de repente creemos que tenemos tiempo para compartir con esa otra persona, que tenemos tiempo para hacer cosas más adelante, mi yo del futuro se hará cargo y nos damos cuenta luego de que no es tan así, entonces, si vamos a apostar por un solo aspecto, concentración, entonces, ya sabemos, nivel uno, darse cuenta dónde está usted, dónde está su nivel de concentración, su memoria, una vez, ya me di cuenta dónde estoy, porque lo que no se mide no se cambia, ahí digo, fortalecimiento, voy a entrenar mi cerebro, qué hago, cómo lo entreno, qué opciones existen, y bueno, y acá es donde yo ya me empiezo a poner mala y a decirles las que sirven y las que no. una pregunta que muy frecuentemente me hacen a mí mis clientes, mis coaches, ustedes saben que yo ante todo trabajo con CEOs, con líderes, y la pregunta es cómo mejoro, esto hace tiempo de mejorar, y muchos de ellos en sus cuarenta y tantos, cincuenta, sesenta, asustados, de será que en este momento de la vida todavía puedo tener un cerebro entrenado, y la respuesta es por supuesto, claro que sí, miren, hicieron una investigación, cogieron jóvenes de veinte años y adultos en sus cincuenta y tantos, y los pusieron a estudiar un idioma duro, mandarín, qué pasó, los chicos, como tenían muy buena capacidad cognitiva, avanzaron rapidito, los adultos más grandes, cuando su diálogo interno era yo puedo, yo soy capaz, esto no me va a quedar grande, soy lo suficientemente hábil para lograrlo, le siguieron el ritmo, entonces acá viene esa otra parte que está tan clave, todo el tiempo estamos en una interacción entre el cerebro, que son los sesos, las redes neuronales, y la mente, la programación mental, y acá me toca hacer una cuña publicitaria, siempre lo he dicho, yo soy team niños, no team papás, háganme el favor, papás y mamás, que me están oyendo, tíos también aplicamos, de ser más conscientes de la manera en la que estamos programando la mente de los más chiquitines, lo que decimos de ellos es más potente que lo que les decimos a ellos, el niño está por allá jugando, no se da cuenta de nada, y yo estoy acá diciendo, no, es que mi sobrino que es tan inteligente, tan hábil, o no, este es más inteligente que el hermanito, el hermanito me salió más o menos, o no, este niño no, yo no sé, como es de desjuiciado, hay que ser muy conscientes de cómo estamos programando esas mentes, y lo mismo, mis queridos, amados y adorados líderes, lo que decimos de nuestros equipos, no, es que este equipo como que ni para adelante ni para atrás, no, el equipo que yo tenía antes, no, no se imaginan, todo el tiempo estamos influyendo y siendo influidos, entonces ahí nos toca ser muy responsables de hacia dónde estamos llevando esta transformación de los cerebros, y hay una, esta es la más dura, que es donde las cosas se ponen graves, ¿qué te estás diciendo a ti mismo? ¿cómo te estás hablando? Entonces, el objetivo de los neurocoach, o los neurohackers como yo, es hacer que las personas puedan potenciar su funcionamiento cerebral, elevar el nivel y alcanzar las metas, entonces, volvemos a lo que estábamos, identificar en el punto base, comenzar a entrenarlo para poder optimizarlo, yo no puedo decir que soy una deportista de alto rendimiento, pues si primero no he hecho lo mínimo de acondicionamiento, entonces, 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 ¿cuáles son las vías que nos van a permitir hacer esto? Tenemos que lograr salir del estancamiento, romper el status quo, esa frase que nos han dicho solamente 500 millones de veces, que es, sal de la zona de confort, toca incomodarnos, eso es como cuando tú dices, voy a ir a, a jugar pádel, el movimiento puede que te duele el hombro o que no sepas agarrar bien la raqueta, que no tengas la suficiente velocidad para correr, pero entonces, el primer punto quiero que te preguntes ¿qué quiero mejorar? No, quiero mejorar la concentración, por ejemplo, quiero mejorar la concentración, ok, ¿y cuáles son los obstáculos que en este momento a mí me impiden mejorar la concentración? Una vez que yo tengo claro cuáles son mis obstáculos internos que puede ser me distraigo o me aburro o me frustro o del otro lado los externos de hay mucho ruido, tengo una de estas oficinas que son abiertas, entonces cuando son abiertas pasan muchas personas y eso hace que no me pueda tener mayor foco, porque es que muchas veces no sabemos del estado del cerebro, pero peor aún, no nos hemos dado cuenta cuáles son esas creencias que nos están bloqueando y que no permiten que nuestro cerebro funcione como de la manera adecuada, por eso me parece como interesante cuando hacemos ese paralelo entre el hardware como el cerebro y el software como la programación mental, porque cuando los dos están alineados ahí es donde logramos hacer cosas magníficas, entonces en este mundo en el que la constante es estar distraídos, poder enfocarnos nos va a hacer sobresalir, poder enfocarnos va a ser un superpoder, poder enfocarnos va a hacer que nosotros tengamos un factor diferencial que es muy difícil que otras personas logren tener, entonces en esta sociedad en la que estamos corriendo como locos con tantos estímulos, eso hace que tengamos una sobrecarga de cortisol y la sobrecarga de cortisol hace que nuestro maravilloso cerebro todo lo que tiene que ver con la corteza prefrontal que es donde está el pensamiento estratégico se apague, por eso los que nos dedicamos a neurociencia decimos que un cerebro infoxicado, que un cerebro intoxicado de cortisol es un cerebro apagado, este exceso de cortisol en el que estamos todo el tiempo pues es el que hace que nos dé el colon irritable las migrañas el que tengamos incluso hoy en día los temas de parálisis facial de insomnio crónico de ansiedad entonces estamos en un momento en el que nos sentimos agotados sobrecargados con unos niveles de exigencia que realmente no sabemos manejar y en nuestra corteza cerebral pues lo que se está manifestando es eso una baja capacidad para regularnos una baja capacidad para enfocarnos no somos capaces de tomar buenas decisiones y todo esto nos lleva a que la creatividad se nos murió y entonces nos vamos a ver lo que nos dijo el foro económico mundial y el foro económico mundial nos dijo necesita inteligencia emocional pensamiento estratégico creatividad capacidad de aprendizaje entonces cuando estoy teniendo todo esto presente pues me doy cuenta de que o avanzo o me estoy quedando paralizado en este momento de la vida entonces el reto es muy grande el reto es entrenar el cerebro y reprogramar la mente entonces ¿por dónde podemos comenzar? ¿qué es lo que se optimiza en el cerebro? podemos optimizar el rendimiento cognitivo que yo sea capaz de ser el doble de productiva el doble de enfocada el doble de ágil en la mitad del tiempo que pueda mejorar la tensión ah bueno la tensión y la concentración son distintas la tensión es que yo estoy acá con ustedes por allá dicen Blanca Mary y de manera inconsciente yo giro porque es mi nombre o como me pasó en estos días estaba en un cafecito escribiendo y escuché unas personas en el aeropuerto en el Dorada en Bogotá unas personas estaban hablando de un tema de neurociencia entonces mi Sara ahí mismo se activó y los iluminó yo ¿quiénes son estos? muestra y a ver mucho gusto pues les cuento que terminé conversando con ellos de una investigación que están haciendo muy interesante ¿por qué? porque tu atención va a ser atraída valga la redundancia por aquellos temas que para ti son significativos tu concentración es cuando intencionalmente dices voy a enfocar todas mis unidades atencionales en este tema en esta conversación en este libro en este proyecto y la concentración depende de algo que es súper importante y yo no sé si ustedes lo han escuchado que se llama el ciclo ultradiano todos hemos escuchado hablar del ciclo circadiano pero el ultradiano tiene que ver con los ritmos biológicos que ocurren en 24 horas ¿qué quiere decir esto? a lo largo del día tú tienes picos de productividad y enfoque tienes valles y tienes declives entonces ¿cuánto dura un ciclo ultradiano? aunque tiene una variación variable puede estar aproximadamente muy parecido a los ciclos de sueño de 90 a 120 minutos entonces ¿qué pasa acá? todos estos ciclos lo que hacen es que tú te enfoques avances seas productivo te canses te aburras y necesites parar entonces ¿qué pasa acá? cuando yo soy capaz de decir bueno entonces ¿cómo mejoro mi enfoque y mi concentración? programa tu jornada de acuerdo a tus ciclos ultradianos ¿qué hay que hacer? nos devolvemos al principio esta semana sean juiciosos hagan la tarea lleven un registro ¿en qué momentos del día me siento más enfocada? no es que cuando llego y comienzo ¿les ha pasado? uno comienza a trabajar a las 7 de la mañana y no se iluminó fluye es capaz de avanzar rapidísimo porque el silencio la calma si te levantaste y fuiste muy top y te tomaste un vaso grande de agua para hidratar tu cerebro hiciste ejercicio ahí estás para llegar al nirvana entonces empieza a identificar no cuando arranco la mañana me siento enfocada ¿cuánto tiempo te dura la batería? a mí me dura 45 minutos a los 45 minutos me aburro me da sueño me da hambre me da de todo entonces yo programo mi jornada 45 minutos me paro hago una llamada las llamadas las hago caminando y tengo acá un escritorio que se levanta que es trabajo cuando tengo que estar en esos ciclos que son de declive en el que la energía y la concentración es más bajita trabajo de pie y hago cosas que sean operativas que estoy muy cansada lo más inteligente en ese momento es desconecte vaya tómese un cafecito tómese un vaso de agua hable con alguien 5 minutos de redes no le hacen daño a nadie pero es entender que pues que no somos una máquina que tenemos unos valles que tenemos unos picos pero identifiquen cuáles son esos momentos del día entonces los míos 8 de la mañana incluso si yo me levanto más temprano y me siento a trabajar a las 6 me rinde porque entro en flow muy fácil 9 pues para mí la mañana es lo máximo 2 de la tarde ahí entro en declive y hay algo que tiene que ver con la alimentación entonces si tú consumes buenas verduras si tú te tomas un shot de vinagre de manzana con agua bueno si no tienes alguna condición médica si tienes alguna condición médica ve al médico primero entonces te tomas un shot de vinagre de manzana con agua antes del almuerzo aplanas la curva de glicemia y no entras en la ola en la ola alcalina que es lo que uno le da sueño en la tarde y tipo a mí me encanta el cafecito a mediodía entonces yo me siento me lo saboreo lo disfruto después hago una siesta de 10 minutos a veces cuando estoy muy top 15 minuticos no para dormir para que las ondas cerebrales bajen se aquieten y vuelva a recuperar la energía y me pueda sostener entonces es crear una estrategia en torno al funcionamiento cerebral miren eso es lo que estamos hablando acá lo que normalmente yo hoy hablo en las compañías cuando me llevan a hacer optimización de los vicepresidentes y de sus comités directivos pero todos nosotros lo podemos hacer entonces puedo optimizar el rendimiento cognitivo puedo optimizar la energía con esto que les estoy diciendo ¿para qué? para reducir la fatiga para no llegar al agotamiento y para hacer que la concentración se pueda sostener y tercero la agilidad emocional ¿cómo la podemos optimizar? uno empezando a identificar cuáles son los retos que yo tengo cuando estamos ansiosos cuando estamos con un estrés muy elevado la concentración se nos cae entonces necesitamos darnos cuenta en dónde estamos para poder seguir avanzando y que en este momento el tema de poder equilibrarnos estar centrados entender lo que estamos viviendo es maravilloso ¿por qué? porque eso nos va a permitir tomar decisiones responder de manera constructiva ante los desafíos y no caer en el agotamiento medios que podemos acceder para lograr optimizar el cerebro mi favorito la gimnasia cerebral toda esta serie de ejercicios que ustedes me ven que incluso se los dejo en todas las redes que tengo programas que tengo entrenamientos incluso en mi canal de youtube les coloqué el más asequible de todos un ciclo de 21 días de entrenamientos que vale como 100 mil pesos que eso son como menos de 30 dólares que las personas van y lo toman solitos pero busquen hacer gimnasia cerebral neuróbicos salir a correr nos contaba hace nada este gran neurocientífico colombiano que tenemos dentro de los estudios las investigaciones que le ha hecho en alzheimer pues y no solo él sino en stanford también mi favorito andrew haverman ha estado investigando de que una de las mejores formas para tener un cerebro optimizado es actividad física salga corra actívese sude transpire dopamina endorfinas para que el cerebro se sostenga pero hay que hacerlo de menos a más si tú sales y corres hoy 40 kilómetros pues mañana estás rendido te duele hasta el alma y tu cerebro la próxima vez que lo quieras intentar te dice no, 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 no la pasé muy mal no, no mejor Netflix si tú sales y caminas y le das la vuelta a la manzana como lo de Teeny Habits por eso yo siempre apuesto por los micropasos y lo vas haciendo constantemente te vas sintiendo chévere y ah estoy muy top hoy no son 5 minutos hoy son 15 eso hace que tu cerebro se adapte te lo pida que en la parte más profunda del cerebro en los ganglios basales generes un marcador de es que yo hago actividad física no es tengo que moverme es que delicia yo esta mañana subí la montaña corriendo y volví a gay ¿por qué? porque eso me hace muy feliz entonces uno actividad física con gimnasia cerebral neuróbicos aprende a bailar ponte las las rutinas de tiktok de venga a ver tum tum no para que la grabes y la subas para que te retes a mover tu cuerpo de una manera distinta ahora que tantos hablamos de estos temas de somática los movimientos somáticos de va y ven los movimientos somáticos de volver a estar presente en el cuerpo pues hace que hay una gran variedad de ejercicios que te sacan de estar frustrado de estar rumiando de estar angustiado y te llevan a que tu cerebro se sienta distinto a que haya una amplitud en las redes neuronales a que tengas un cerebro que funcione cada vez mejor segunda manera reprogramación mental tenemos oigan oigan esa es una materia que nos deben en el MBA que nos deben en el colegio como está programada mi mente y es algo que yo he pensado y lo vengo pensando hace rato todos los que sean profes que me escuchan oigan por favor métale un poquito de inteligencia emocional a su materia matemáticas con inteligencia emocional muchachos vengan pues que vamos a aprender a regularnos a hacer una mejor conexión interhemisférica para resolver este problema sociales con las prácticas que se han hecho en diferentes lugares del mundo para cultivar la calma todos necesitamos desde ya señoras mamás embarazadas que me estén escuchando presten atención desde el séptimo mes sus bebés empiezan a desarrollar la inteligencia emocional entonces usted tiene que sentarse meditar aquietarse enfocarse aclarar la mente para qué para que saque ese pobre muchachito de esa cantidad de cortisol que está absorbiendo desde ya los que tenemos bueno yo ya no pero los que tienen papás más grandes siéntese con el oiga mira aprendí este ejercicio de respiración aprendí este ejercicio de gimnasia cerebral tenemos que volvernos cerebro amigables porque es que en este momento de la humanidad en el que hay suplementos en el que hay dispositivos electrónicos en el que hay tantas formas de tener un cerebro sano tenemos que hacernos cargo tenemos que responsabilizarnos miren hay personas muy influyentes en el mundo que hacen esto hace rato es ser jay este señor tim ferris elon musk todos estos grandes de tecnología y de tantas compañías que han sido líderes visionarios y que han estado trabajando en optimizar su cerebro esto no sólo es una tendencia esto no es una moda esto es una necesidad y hoy con este tema que estamos hablando acá tenemos una pequeña hoja de ruta para empezar a decir cómo desbloqueo mi cerebro cómo identifico en qué me tengo que centrar y cómo pues trabajo para mejorar me encantó poder estar en este podcast con ustedes ya saben cuña publicitaria sin la menor vergüenza el 27 de mayo a las 7 de la noche voy a hacer un taller que se llama confianza total de mi libro créelo créalo si quieres que te invite vas buscas el libro si estás en otro país lo puedes encontrar en audiolibro leído por mí para ti con un cariño también en digital o si estás en Colombia Ecuador Panamá también está en físico o los amigos de Busca Libre se los mandan a cualquier país del mundo cuando compren el libro me etiquetan en las redes sociales y les mando el enlace es un taller muy chévere porque tenemos que trabajar en la confianza si yo creo que puedo voy a poder si yo estoy programando mi mente para pensar que no soy capaz y que no lo voy a lograr eso también se va a volver una realidad entonces donde estén escuchando este podcast si lo están escuchando en YouTube suscríbase al canal déjenme el comentario déjenme el like mándeselo a todos los grupos de WhatsApp de sus días amigos y compañeros de trabajo para que me ayuden a lograr mi propósito de cambiar el mundo una neurona a la vez nos encontramos en el episodio 121 de nuestro podcast Mente Sana Tips hasta pronto